Souto, ¿cómo se desarrolla la actividad científica en la base Artigas aquí en la Antártida? Bueno, esencialmente la actividad científica en la base se concentra en los meses de verano, entre diciembre y abril es cuando tenemos presencia de investigadores en el área. Si bien hay presencia a lo largo de todo el año de una dotación en nuestra base, los investigadores vienen en periodos que van de entre 10 días y un mes durante el verano. En este momento tenemos cerca de 20 proyectos de investigación que desarrollan instituciones de la Universidad de la República, Facultad de Ciencias, Facultad de Ingeniería, Facultad de Química, el Instituto Clemente Estable, el Servicio Geográfico Militar, también está trabajando en estudios geodésicos e información geográfica en general. Y bueno, se realizan en coordinación con las otras instituciones de investigación que tiene el país. Entonces, una parte importante de lo que hacemos nosotros en el instituto es precisamente ese esfuerzo de coordinar. Estamos ahora iniciando una etapa de elaborar un plan, un programa científico nacional que defina cuáles son las líneas de investigación, qué cosas son las que queremos estudiar como país en la Antártida. Y estamos iniciando ese trabajo de forma colaborativa con las instituciones de investigación del país. Es un desafío que asume el VODMA desde que se integra al Consejo Directivo del Instituto. Yo soy el director de Coordinación Científica y el representante del VODMA en el Consejo Directivo del Instituto. Y bueno, el eje de nuestro trabajo es, por un lado, asegurar que esos proyectos se desarrollan de manera exitosa, y por otro que tenemos una visión clara de hacia dónde queremos ir con nuestra presencia en la Antártida.